¡Ping Pong! ¡Mínimo! ¡Suscríbete! Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu De nariz, roja, turu, turu, bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu De nariz, roja, turu, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu De nariz, roja, turu, papá Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu De nariz, roja, turu, abuela Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu De nariz, roja, turu, abuelo ¡Todos listos! ¡Vamos! Tiburón bebé de nariz roja Ayudando a Papá Noel Voy a iluminar el camino Con mi brillante nariz ¡Ilumina el camino! ¡Ilumina el camino! Mi querido amigo tiburón bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón bebé Mi fabuloso amigo tiburón bebé ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Papá Noel! Esta noche es nochebuena Les traigo a todos regalos de Navidad ¡Esperen! ¿Dónde está Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Rápido por la nieve En mi hermoso trineo Por los campos voy Riendo sin parar ¡Oh, oh! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Rodolfo! Cascabel, 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 cascabel Suenas sin parar ¡Oh! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Oh! ¡Rodolfo! ¡Aquí estabas! ¡Arriba, Rodolfo! ¡Vamos! Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo Por los campos voy, riendo sin parar ¡Sí! Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Sí! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Sí! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Oh no! ¿A dónde se fue mi barba? Tú has visto mi barbita Mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa ¡Ay, ¿dónde estás barbita? ¡Qué cocina! ¡Videos! ¡Qué rico! Oh no, 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 no Esa no es ¡Ay, ¿dónde estás barbita? ¡Por favor, regresa! Tú has visto mi barbita Mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Colora de ping-pong ¡Azul! Alas de ángel ¡Son mías! Oh no, 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 no Esa no es Ya casi es Navidad Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas Tenemos muchas cosas que hacer Yo soy el duende De Papá Noel Tiburón bebé Ordenando cartas Somos la familia Tiburón duende Du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du Afilarile A ordenar las cartas Desde el este y el oeste A ordenar las cartas Afilarile A ordenar las cartas Desde el sur y el norte A ordenar las cartas Yo soy la duende De papá Noel, tiburón mamá, haciendo juguetes Somos la familia tiburón duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Minocitos, avioncitos, hagamos juguetes Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes Yo soy el duende de papá Noel, tiburón papá, envolviendo regalos Somos la familia tiburón duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du A cortar y pegar, a envolver regalos Con lunares y con rayas, a envolver regalos A cortar y pegar, a envolver regalos Lintos lazos con pompones, a envolver regalos ¡Súper! Somos los duendes de papá Noel Tiburones abuelos, los asistentes Somos la familia tiburón duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du A pulir y limpiar, ayudando a papá Noel Cuidando a los frenos, ayudando a papá Noel A pulir y limpiar, ayudando a papá Noel Los regalos, al trineo, ayudando a papá Noel ¡Terminamos con el trabajo! ¡Que empiece la fiesta tiburón duende! Tiburones duendes, ayudar a papá Noel Amamos la Navidad Du-du-du-du-du-du Tiburones duendes, ayudar a papá Noel Amamos la Navidad ¡Du-du-du-du-du! ¡Du-du-du-du-du! ¡Lo hicimos! El primer día de la Navidad mi amor me dio una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El décimo día de la Navidad mi amor me dio diez estrellitas, nueve pecesitos Ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El un décimo día de la Navidad mi amor me dio once delfines Diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas Seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El duodécimo día de la Navidad mi amor me dio Dos cerraria cantando, once delfines, diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón bebé, tururutu, tiburón ¡Te tengo! Tiburón bebé, tururutu, tiburón bebé Tiburón mamá, tururutu, tiburón mamá Tiburón papá, turu du, turu du, tiburón papá, turu du, turu du, tiburón papá Tiburón abuela, turu du, tiburón abuela, turu du, tiburón abuela, turu du, tiburón abuelo ¡Ahí van mis poligalletas! Hombre de jengibre, turu, hombre de jengibre Hombre de jengibre, duro, hombre de jengibre Dulce, 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 la, la, la Galletita dulce, la, la, la Baila, 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 la, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! Alegría, duro, duro, diversión, duro, duro ¡Feliz, feliz, duro, duro! ¡Felices fiestas! Mi nombre, mi nombre, ¿ya saben mi nombre? Su nombre, su nombre, ¿cuál es su nombre? Traje rojo, gorro rojo, mi nombre es Papá Noel P-A-P-A-N-O-L-B-A-P-A Su nombre es Papá Noel Cerjas blancas, barba blanca, mi nombre es Papá Noel P-A-P-A-N-O-L-B-A-P-A-N-O-L-B-A-P-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L-B-A-N-O-L ¡Suscríbete en mi nombre! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Ya sabemos su nombre! ¡Si! ¡Ja ja 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 ja! Papá Noel a la chimenea sube 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 Papá Noel a la chimenea sube 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 En noche buena Papá Noel por la chimenea se desliza se desliza se desliza se desliza Papá Noel por la chimenea se desliza en noche buena Papá Noel en la chimenea se atascó se atascó se atascó Papá Noel en la chimenea se atascó ¡Me atasqué! En noche buena Papá Noel por el cielo vuela, 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 vuela Papá Noel por el cielo vuela, vuela, en noche buena Ay, estoy tan aburrido Ya sé, la Navidad será súper, súper, súper divertida Cantemos juntos con alegría Llegó la Navidad de nuevo Yo toco la trompeta y suena Con la bandereta al coro ¡Hurra! Cantemos juntos con alegría ¡Tururururu, turutututu! Llegó la Navidad de nuevo ¡Tururururu, turutututu! ¡Tururururu, turutututu! Cantemos juntos y felices ¡La, la, 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 la! Con la bandereta al coro ¡Tururururu, turutututu! ¡Otra vez y alza la voz! ¡Tururururu, turutututu! ¡Ahora a todos! ¡Ahora a todos! ¡Alza la voz! ¡Alza la voz! ¡Tururururu, turutututu! ¡Feliz Navidad! Querido San Nicolás Acércate a mí No le digas a nadie lo que voy a decir Nochebuena viene ya Mi San Nicolás Susurra en mi oído Todo lo que me traerás Cuando sean las doce dormido voy a estar Por la amplia chimenea tú vas a bajar Las medias colgadas en fila encontrarás La más corta mía es Ya tú lo sabrás Querido San Nicolás Acércate a mí No le digas a nadie lo que voy a decir Nochebuena viene ya Mi San Nicolás Susurra en mi oído Todo lo que me traerás Baja, 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 baja un poco más Ahora sí, vamos Por la bahía Por la bahía Nada Papá Noel Nada Papá Noel Navidad veraniega Veraniega Nademos con él Con él Y si lo hago Y si lo hago Y si lo hago Papá Noel diría Papá Noel diría ¿Alguna vez me han visto usando un pañuelo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Nada Papá Noel Nada Papá Noel Navidad veraniega Veraniega Nademos con él Con él Y si lo hago Y si lo hago Papá Noel diría Papá Noel diría ¿Han visto duendecillos haciendo barbacoa? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Nada Papá Noel Nada Papá Noel Navidad veraniega Veraniega Nademos con él Con él Y si lo hago Y si lo hago Papá Noel diría Papá Noel diría ¿Han visto a Rodolfo Surfear con una duenda? Por la bahía Por la bahía Feliz Feliz Navidad Pero me siento solo Quisiera tener un amigo Para disfrutar esta Navidad Navidad El mundo entero El mundo entero Brilla sin cesar Feliz Feliz Navidad Querrías jugar conmigo ¡Claro! No hay más tristeza si estás aquí Para disfrutar esta Navidad Tu-ru-ru-ru-tu-ru-ru-tu-ru-ru-tu-ru-urtun En Navidad, el mundo entero brilla sin cesar Navidad, el mundo entero brilla sin cesar ¡Guau! ¡Muñeco de nieve! ¡Cantemos juntos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡El mundo entero brilla sin cesar! ¿Tiburón bebé? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quiero que esta Navidad sea súper especial Me pregunto qué harán mis amigos ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para colgar las medias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para decorar el árbol! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Ven, tiburón bebé! ¡Feliz Navidad! ¡Es un gran momento para hornear galletas! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Bú! ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? ¡Aquí, tiburón bebé! ¡Qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para cantar, villancicos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Es noche buena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! Vamos por la nieve, en esta noche buena Cuánta alegría y regalos por recibir Árboles que brillan, iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¡Tú, tú, tú, ru, 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 ru ¡Na, na! Aquí no me alcanzarás. ¡Na, na, na! Aquí no me vas a encontrar. ¡Na, na, na! Nunca me vas a atrapar. ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve en esta noche buena. ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan, iluminan el camino. A compartir regalos y a disfrutarlo. ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Ey! ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Durudú, durudú, durudú, turudú, 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 turudú ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Felices fiestas!